A la vida vos llegaste bajo estrella de arrabal y en el verde césped fuiste su mayor señor feudal en la vida gambeteaste siempre pegado a la raya pero el otro en su debut que papelón a un pibe le hizo la raya Hace poco más de un mes el Mercosur se reunió un nuevo tipo de cambio estableció un asado, dos freixoadas, un tango, dos batucadas un mate son dos cafés y un Diego, un Diego son dos pelés 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 SMK2